Desde siempre, los sueños han fascinado a la gente. Las antiguas civilizaciones veían en ellos mensajes de los dioses y señales del futuro. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que los sueños eran una forma de hablar directamente con los dioses. Pensaban que al soñar, el alma podía viajar y recibir mensajes divinos. Los griegos, por su parte, consultaban a los oráculos para que interpretaran sus sueños, ya que creían que podían predecir el futuro. En la Biblia, los sueños también tenían un significado muy importante. Se cuenta cómo Dios se comunicaba con los profetas a través de ellos. Estas culturas nos dejaron una herencia de fascinación por el mundo onírico, un misterio que la ciencia moderna está empezando a desvelar. Las nuevas tecnologías nos permiten estudiar el cerebro mientras dormimos, lo que nos ayuda a comprender mejor este fenómeno que nos acompaña cada noche. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud cambió nuestra forma de entender los sueños. En su libro, La interpretación de los sueños, Freud decía que los sueños eran el camino hacia el inconsciente. Para él, los sueños eran un reflejo de nuestros deseos ocultos y nuestros conflictos internos. Freud creó un método para analizar el significado de los símbolos en los sueños. Creía que, al entender estos símbolos, podíamos comprender mejor nuestros miedos y motivaciones ocultas. Aunque su teoría ha generado debate, su influencia en la psicología moderna es enorme. Los avances en neurociencia han permitido estudiar la actividad cerebral durante el sueño. El descubrimiento de la fase REM, movimiento ocular rápido. Por ejemplo, fue un hito en la comprensión de este proceso. Ahora sabemos que el cerebro no descansa completamente cuando dormimos. Al contrario, experimenta periodos de mucha actividad neuronal. Durante la fase REM, nuestros ojos se mueven rápidamente debajo de los párpados y la actividad cerebral se parece a la que tenemos cuando estamos despiertos. Es en esta etapa cuando tenemos la mayoría de los sueños vívidos e irracionales. Las investigaciones indican que el REM es crucial para consolidar la memoria y el aprendizaje. Durante el REM, el cerebro procesa la información del día, fortaleciendo las conexiones neuronales importantes para el aprendizaje y la memoria. Además, esta fase del sueño parece ser importante para regular las emociones. Durante el REM, el cerebro procesa las emociones que hemos experimentado durante el día. ¿Por qué recordamos algunos sueños con tanta claridad y otros se olvidan al despertar? La respuesta a este enigma parece estar relacionada con la actividad cerebral durante y después de dormir. Se ha observado que las personas que se despiertan durante o justo después de la fase REM tienden a recordar sus sueños con mayor facilidad. Factores como el estrés, la ansiedad y la falta de sueño pueden dificultar el recuerdo de los sueños. Por otro lado, llevar un diario de sueños, practicar técnicas de relajación antes de dormir y prestar atención a los detalles al despertar puede mejorar nuestra capacidad para recordarlos. Estos son unos consejos para despertar la memoria onírica. Llevar un diario de sueños puede ser muy útil para mejorar nuestra memoria onírica. Al despertar, es importante anotar todos los detalles que recordemos, por muy extraños o insignificantes que parezcan. Crear una rutina relajante antes de dormir, como tomar un baño caliente o leer un libro, puede favorecer un sueño reparador y aumentar las posibilidades de recordar los sueños. Mantener un horario regular de sueño también es fundamental para regular nuestro reloj biológico y mejorar la calidad del sueño. Los sueños no solo son un reflejo de nuestro mundo interior, sino también una fuente inagotable de creatividad. Muchos artistas e inventores a lo largo de la historia han encontrado inspiración en sus sueños. Al prestar atención a nuestros sueños, podemos acceder a ideas y soluciones que nuestra mente consciente no había considerado. Recordar nuestros sueños nos permite conectar con nuestro subconsciente, comprender mejor nuestras emociones y patrones de pensamiento. Este viaje hacia nuestro interior nos puede ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos y a vivir una vida más plena y consciente. Gracias por ver el video.